¡Claro que sí! Así arranca el bloque, ¿eh, Harry? Desde la provincia de Córdoba, República Argentina, directo a la terraza de Urbana Play, en el barrio de Palermo, recibimos, Sofía. Sí, a la banda entera, porque han venido todos y ya están sonando. Recibimos, con un fuerte aplauso, a la gran banda, ¡ah, banda 21! ¡Banda 21! ¡Bienvenidos! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Hola, Lucho. ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien. Estamos felices, estamos haciendo una rueda de prensa para, bueno, para este evento que se viene tan especial, tan importante para la banda, porque estamos cumpliendo 25 años de andar arruinando los tímpanos de la gente. No les pasa el tiempo, boludo. 25 años de banda 21, es una barbaridad de tiempo. ¿Cómo lo llevan ustedes? Imagino que han pasado por muchísimos momentos. Yo no puedo creer la banda entera que trajeron. Han crecido también en 25 años. Le decía recién, para mí es la banda más numerosa que ha venido a esta terraza. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Yo creo. Y la verdad que lo vivimos súper lindo porque cada viaje y cada día y cada fin de semana es una anécdota increíble. Así que yo en casi 7 años que estoy con ellos, hay un montón de anécdotas. Así que calculo que ellos, los que llevan más de 25 años o 25 años con esta hermosa pasión, deben tener un montón de anécdotas. ¿Te jode que se cuenten historias de cuando vos no estabas? No, no, increíble, me parece. ¿Te acordás cuando pasó? Sí, no, no lo cuentes, no lo cuentes. A nosotros en Perros de la Calle nos pasa mucho con Evelyn que nos incorporamos tarde. Entonces escuchamos anécdotas de cuando ellos viajaron, cuando hicieron la Torre Eiffel, cuando hicieron un montón de viajes que nosotros no estábamos. Entonces nos pasa que estamos en la mitad o menos, te diría. Pero bueno, se vino un show muy importante, como dijeron. Va a ser en el Gran Rex, 28 de noviembre, en el Teatro Gran Rex. Y bueno, vamos a tener un par de sorpresas también. Nadie sentado. Nadie sentado. No sé si van a haber butacas. Hay que sacarlas todas. Me parece que hay que sacar las butacas. Las sacábamos. Porque estoy mirando las caras, ninguno me pareciera que está hace 25 años. ¿Hay alguien desde el comienzo? Sí. Ninguno tiene más de 25. ¿Quién es el legendario más legendario? Sí, en los vientos hay, en los vientos hay. En los vientos está Pablo Gallardo, que es nuestro director musical. Señor Gallardo, ¿usted está desde el minuto uno, del minuto cero? Sí. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo definiría Banda 21? Somos una gran familia. Sí. La verdad, hoy hablaba con Lucha y me decía, y mañana tenemos cuatro shows, el jueves tenemos no sé cuántos. Pasan los fines de semana mucho más tiempo entre ustedes que con la familia. Y sí, sí, ya hace 25 años que nosotros compartimos más tiempo arriba en colectivo, arriba en hosteles que con la familia, prácticamente, así que sí. ¿Y te gusta el estilo de vida? Sí. ¿Hay algún momento que se te haga como un poco cansador? Como, bueno, tengo ganas de tratar con la familia. No, bueno, a veces yo creo que los que más sufren son un poco la familia, ¿no? Que la ausencia nuestra, ¿no? Ellos son los que más, pero nosotros elegimos esto, o sea, lo que nos gusta. ¿Y qué pasa? ¿Y los acompaña la familia a veces en algunas vidas? Sí, 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 en oportunidades nos acompañan, sí. ¿Qué pasaba hace 25 años que ya no pasa? ¿Y qué se mantuvo la banda? Éramos más jóvenes. Ah, sí, a ver. Más flacos estábamos. Eras más flacos, todo, creo. Hay una remera que no se puede poner. Claro, hay una remera que no. ¿Te tiene que gustar un poco la noche? Porque ustedes son música bailable, ahora en los fines de semana tocan y algunas veces en lugares muy tarde. ¿Te tiene que gustar la noche para hacerlo durante tanto tiempo? Y la verdad que a mí hay horarios que me gusta más tocar, que son más que nada me gusta tocar a mí personalmente en los festivales, que son tipo 10, 11 de la noche. Es el horario que más disfruto. Bueno, en directa nos está tirando, ¿eh? 12 y media al mediodía. No, pero ahora lo disfrutás también, ¿no? No, no, no. No, igual me parece que te referís más a los horarios de trasnoche, tipo 4, 5 de la mañana, que de ser cansador. Es cansador, claro. Los horarios de trasnoche, eso es la madura que no se ve. De día de ser divertido, en un momento de la trasnoche se te vuelve como... Sí, sí. También el tema de la mañana, muy mañana. Muy mañana, sí. Muy mañana, no. Tipo 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, haciendo un programa. Es la verdad que... Ahora los agarramos bien con el arranque del día. Y hoy van a terminar tarde a las 4 de la mañana. Y a esa gente le vas a decir que te encanta tocar a las 4 de la mañana. Pero... Olvidate. No, pero ¿sabés qué pasa? Los horarios, más que nada, los sufro mucho con las cuerdas vocales. A ese horario... Claro. El horario óptimo que te decía, es 10 de la noche, estoy bien, disfruto más, puedo manejar mejor... Pero maravilla, ¿quién es el que termina más cansado de la banda? Y no, todos. Calculo que la técnica es los que más... El manager, boludo. Es obvio que el manager. El manager está en la oficina, el manager está en Río Cuarto. Físicamente, digo... Me parece que está cansado todo el resto del día. Sí, sí, sí. Che, el 28 de noviembre, Gran Rex, entonces, ¿qué están preparando de especial? Festejo 25 años, me imagino que... Sí, la verdad que sí, un repertorio especial, porque bueno, imagínate, 25 años, tenemos para elegir un par de canciones del recuerdo. ¿Hubo que ir a buscar alguna que no se acordaban bien ni de cómo tocarla? Sí, sí, estamos en eso todavía, porque bueno, falta un mes y chirola. Sí, sí. Es mañana igual, o sea, decir, sí, falta un mes y pico, es mañana, boludo. Igual vamos a hacer que lo arme la gente al repertorio, que tira un par de ideas ahí en nuestras redes. ¿Le dan bola a eso? Como a los favoritos de la gente. Sí, esta semana nos vamos a poner a que la gente elija algunas canciones ahí que voten, entonces que nos ayude a armar el repertorio. ¿Las entradas dónde? En tuentrada.com. Tuentrada.com, entonces. Ahí. Perfecto. En Gran Rex. Avisen, chicos, vénganse con nosotros, vénganse. ¿Estamos para meterle un poco de viernes a esto? Un adelanto de lo que va a hacer en Gran Rex. Y aprovechamos a presentar algunas canciones nuevas, ¿no? Sí, claro. No, no, sí, no, para cantar sí. Se te escucha por el peado. Avisaron después cuando ya te ataba terminando la entrevista. ¿Vos quién sos, perdón? Vamos a los grandes. Para cantar sí se te escucha. Si no, 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 no. Y busco el rinconcito donde te has quedado Para quedarme dormido, enredado en tu pelo Secretos que caminan en cicles, señor Y es mi locura amor, estar sin ti Con los ojitos cerrados, escucho aquellos discos que tú me has dejado Y me estoy quitando el vicio de llamarte luego Sé que tu corazón ya tiene dueño Y solo intento no pensar en ti Para no llorar ni me contigo Te llevo clavadita aquí en mis sentimientos Soy la sombra de ese loco enamorado Que te busca siempre, te llama, te siento Para no morirme niña yo te siento Y eres de mi vida niña el juramento Que lleva mi alma tu nombre grabado Yo te quiero niña con los ojitos cerrados 28 de noviembre Teatro Grandrex, la 21 ¡Buenos días para todos! ¡A disfrutar, a cantar y a bailar! Porque Banda 21 suena para todos ustedes ¡Le metemos ritmo! ¡El temor! A ver, llevamos levantando las palpitas Arriba, 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 arriba La gente de Córdoba Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh, no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir Oh, no De una promesa viví Pues ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algo recuerdo Que será Un eterno Suspirar ¡A volverlo! Si estoy llorando Si estoy llorando Y no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algo recuerdo Que será Un eterno Suspirar ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bueno Che, pará Me da mucha curiosidad A mí me gusta mucho siempre Cómo se arman los covers Sobre todo cuando cambian de estilo ¿Cómo se dividen las partes vocales? Digo, ¿quién canta qué? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Hay viene y pupe Se la rompió el pantalón ¿Tenés un mic más? Tenemos un pantalón menos No me digas ¿Tuvimos cambio de vestuario? Se rompió, sí Se rompió Y bueno, puede pasar A veces cuando uno lo da todo También deja todo Mirá, pasar el mic Así también puede hablar en vivo Desde la rotura del pantalón Está buscando el hilo La aguja Este es tu mic Aguja, hilo Ah, consiguieron el mic Tenían mic ahí Sí, sí, sí Se la rompió Ahora sí, ahora sí No, no, no Estaba dejando las cosas Ah, no, está bien No, él les preguntaba ¿Cómo se dividen Cuando arman los arreglos Para una versión Cuando hay cambio de estilo Aparte, sobre todo Digo, ¿cómo se reparten Las partes vocales? No, bueno Él, Pupi canta Tiene un registro Un poco más Más amplio Este, y bueno Las partes agudas O sea, él canta Las que no te salen Pa' él, sí La parte aguda Sí, sí Yo soy un poco más de No, porque las armonías Cuando cantan juntos Se nota y suma Está buenísimo Y es re lindo Pero después como La canción la canta Todo Cristian Castro Ah, olvidate Lo tuvimos que bajar Sí, tuvimos que bajarle Un, creo que le bajamos Un tonito Un tono a la canción Original Porque bueno Cristian, viste Que pega Allá arriba Entonces nosotros hicimos Esta versión Pero tuvimos que bajar El tono Porque olvidate No, no, igual sí No me refería tanto a eso Me refería a eso Como a, no sé Capaz que te identificás Más con una parte Con la otra Te gusta más cantar una Capaz que pedís Como, che, esta estrofa Dejámela a mí No sé, como algo de De con qué parte De la canción conectás también Ah, ok, ok, ok No, las dos cosas Sí, la verdad que bueno La verdad que Por lo general Nosotros A mí me encantan Las partes románticas Las canciones románticas Son las que más Las que más disfruto Las que más elijo Bueno, pero De todas maneras Me fui haciendo también Particularmente con las canciones Qué sé yo Como el mismo calor Ponele Que son canciones Más fiesteras Más arriba Claro Pero bueno Después con el paso del tiempo Me fui afianzando Con ese estilo Y la verdad que hoy por hoy También disfruto mucho Otra vez El mismo calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado Viste, nada que ver Es otra cosa Pero bueno Es que la fiesta y el amor Pueden ir juntos también Exactamente Incluso hay canciones Que por lo general Este estilo Cuentan historias románticas O de amor De desamor Pero a la vez La podés bailar ¿Tienes un top 3 De músicos románticos favoritos? No sé ¿Pupi? No, no Pupi está enojado Pupi Pupi está recaliente Pupi está recaliente Nos remontamos más Esta situación Pupi quiero charlar Con vos personalmente Top 3 Top 3 de cantantes como Vení, vení Para que Sofía Nos sentamos Chicos, tenemos que recuperar La relación Pupi urgente No, Pupi vení Te alojaste con nosotros No, no, no Por lo del micrófono No, no Decir la verdad No, no El horario de la mañana Ah, sí Te tiene contrariado El día, no Te queremos agradecer por venir No, gracias a ustedes, chicos Bueno, y vos decime Quiero que más disfrutaste Estar en Banda 21 Banda 21 La verdad que Me pasó mucho tiempo De que Desde muy chico Veo Banda 21 Y nada Estar acá con los chicos Es como Lo veo muy de la vista De un fan Entonces Al consumir tanto tiempo Banda 21 Y estar acá con ellos Siento que es como Un sueño realizado Digamos La primera vez que cantaste Con Banda 21 Te temblaba un poquito la voz ¿Recordaste esa primera vez? Sí, sí Estaba re cagado En las patas Sí, sí Fue terrible ¿Cómo fue? ¿Dónde fue eso? Fue un lugar gigante El lugar del debut Y ¿Dónde? La Plaza de la Música En Córdoba Uh, tranqui Y Increíble Pero bueno, acá Con estos monstruos Lucho La gente de la banda La verdad que Te sentís muy respaldado Y bueno, te da seguridad un poco Bueno, qué lindo Qué lindo ¿Chocan cinco? ¿Está todo bien entonces? Todo excelente Gracias por todo Te pedimos disculpas Gracias Sofía Ahí está Bueno, yo te digo Tengo muchas ganas de bailar Porque es viernes Porque ya tenemos sed Porque venimos bailando Desde ayer a la noche Teniendo en cuenta Que hoy es feriado Y mucha gente Salió también ayer Y me parece que Estamos para seguir bailando Sí, si querés dejar tu mensaje Para Banda 21 11-68-61-1043 Recordamos que a esta hora Empezamos a tener Los oyentes sedientos Sí, y recordá también Que el 28 de noviembre Van a estar en el Grand Rex Festejando los 25 años Así que todos A bailar junto a Banda 21 Ese día El 28 de noviembre Sí, y enseguida Vamos a pasar a los chivos También que tenemos Este film Recontra Obvio Que no me acuerdo bien Pero ya Los chivos son con el otro micrófono Sí, con el Es el de cantante Acá tenemos un millón de micrófonos Eso sucede Bueno Ahí está Hombre, lo dejamos Ahora tenemos muchos micrófonos Ahora tenemos un montón de micrófonos Dejalo por ahí No estés cómodo Pues así no Bueno, esta canción Canción Que salió así un par de veces Dice así Vamos, maestro Siempre me quedo No esperarte Y yo no sé qué hacer Porque me late fuerte Tu, tu, tu Ta, ta, ta Tu, tu, tu Ta, ta, ta Pero qué lindo estás Yo quisiera que seas mía Toda la vida Serías tú Mi bendición Y mi bendición Y mi poesía Serías el mejor regalo Que a mí el universo Me podría dar Mi corazón late por vos Tu, 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 tu Levante la palma Levante, levante, levante Arriba perro de la calle Eso Vamos la gente Buenos Aires Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser, amor Y si tuviera un naufragio de un sentimiento Sería un veneno en la isla De tus deseos, oh, de tus deseos Oh, no, no, no Pero por dentro entienden que no puedo Y a veces me pierdo, oh, no Y cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Ay, cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Ay, cuando me enamoro Ay, cuando me enamoro Oh, 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 oh Bueno mi gente Con cariño para todos los que están conectados Ahí los que están escuchando De parte de Banda 21 Bueno, bueno, bueno Seguimos con los clásicos Buen mediodía para todos A bailar y disfrutar ¡Oh, oh, 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 oh ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falta su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nada en su vida Eso encontró por quien vivir y que la busques es un absurdo Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablar y le Siempre necesito romper y le que regrese a mi vida Inténtalo Es que no puedo hacerlo si por dejar sus sueños A ver los chicos cómo andan para cantar ¿Se animan? Olvídala mejor Olvídala 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 Ve y busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor Mejor Olvídala Arráncala de ti ve y busca otra ilusión Vamos, que se viene de gira, se viene de gira, Sofi Y mueva, 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 mueva Grimo, no sufren más Champón Víctor Olvídala ¡Qué himno, eh! ¡Bravo! ¡Qué himno, eh! Muy bien Hermanito, ¿cómo te ves, Sofi en esa gira? No, muy bien, yo ya me veo casi acoplada al equipo Creo que podría sumar, quizá no cantando, bailando al costado, pero podría sumar Como animadora Chicos, qué grandes que son, espectacular, muchísimas gracias, en serio Ahí la dejamos a Sofi que hiciera los agudos, ¿viste? Uy, sí, me mataron, ¿eh? Por lo general, bueno, las mujeres tienen un registro más agudo Y sabemos que Sofi es muy dueña de su instrumento Sí, sí, pido disculpas, pido disculpas porque la gente venía muy enganchada con la canción Y en el estribillo quizá lo sufrieron No, pero afinaste, Sofi, afinaste bien La gente no lo sabe porque Sofi es más, la conocen más como periodista deportiva Pero Sofi tiene oído absoluto Exacto, yo soy humilde, no lo digo Absolutamente tapado Sí, sí, claramente Chicos, muchísimas, muchísimas gracias 28 de noviembre en el Gran Rex es la cita 25 años de banda, 21 La rompieron, inauguraron el fin de semana Muchísimas gracias Y, sí, si quieren decir lo de hoy o lo de mañana Ah, la fecha del fin de semana ¿Alguno la tiene de mano? Tiene que sacar el machete ¿Tiene que sacar el machete? Instagram Ah, en Instagram, está directamente toda la data Agenda, mirá Lo pueden buscar también en el Instagram de Banda21 Sí, obviamente Lo siguen en Instagram Tenemos toda la prensa Obviamente que está toda la data ahí Ahí está, agenda Ahí está, mirá En Cervecería Berlín, el viernes 11 ¿Hoy es viernes 11? Esta noche Arrancamos hoy, sí Arrancamos tempranito ahí en Cervecería Berlín Después nos vamos a Después se van a Patio Cervecero En José C. Paz Así que espérenlos ahí a Banda21 Después están en El Quincho En José C. Paz también Hoy en Moreno También, hay cuatro Mierda En Moreno Ya mañana se van a Citibela Así que atención Quinta, las golondrinas Ahí van a estar También van a estar en La Reina En el aniversario de La Reina en La Plata Sí, La Reina, muy importante Hermoso Déjà vu en Florencio Varela Este sábado 12 Fiesta Nacional del Jamón Chicos, acá Vos dijiste que era jamón crudo Ahí querían ir los mundos Ahí estamos De repente Es el Marcos Paz ¿Cómo hizo 25 años con este ritmo? No, es jamón Así que bueno Ahí en la Fiesta Nacional del Jamón El domingo también van a estar Toda la banda Banda21 Cervecería, si jamón Yo me prendo Sí, sí Ahí estamos Muchísimas gracias En serio Gracias Banda21 A todos por venir Gracias al equipo Espectacular Y el 28 en el Gran Rex Vamos, los esperamos Gracias por el aguante Gracias Banda21 en Perros de la Calle Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras Urbana Play FM